Tu Corazón Apareciste dulce y bella cuando más necesité Al mirarte a los ojos de ti me enamoré Eres tú quien me condena a sentirte y a querer Es por eso que te digo que este amor es, que este amor es Brillante como el fuego de tus besos Brillante como la espuma de tu huevo Brillante como la noche que hacemos el amor Brillante como el fuego de tus besos Brillante como la espuma de tu cuerpo Brillante como la noche que hacemos el amor Tu Corazón Me dio la vida Fuiste la luz de mi camino Apareciste dulce y bella cuando más necesité Al mirarte a los ojos de ti me enamoré Eres tú quien me condena a sentirte y a querer Es por eso que te digo que este amor es, que este amor es Brillante como el fuego de tus besos Brillante como la espuma de tu cuerpo Brillante como la noche que hacemos el amor Brillante como el fuego de tus besos Brillante como la espuma de tu cuerpo Brillante como la noche que hacemos el amor Brillante como el fuego de tus besos Brillante como la espuma de tu cuerpo Brillante como la espuma de tu cuerpo Brillante como la espuma de tu cuerpo Brillante como el fuego de tus besos Yo, que al amor lo dejé archivado en el fondo de mi alma Yo, que jamás conocí el delirio arañando mi espalda Yo, que ignoraba, que valía todo Cuando el deseo muerde tus entrañas Vivía solo arrinconando besos cerca de mi almohada Tú me trasnochaste, tú me motivaste, tú me amaneciste Tú me devoraste y envenenaste mi sangre, mi sangre de ruegos Por eso te quiero Hice yo contigo más de lo debido Y envenenaste todos mis sentidos Y me atrapaste quemándome todo en tu juego Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consejo Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Tú me trasnochaste, tú me motivaste Tú me amaneciste, tú me devoraste Y me envenenaste y me envenenaste mi sangre, mi sangre de ruegos Por eso te quiero Hice yo contigo Hice yo contigo más de lo debido Y me envenenaste todos mis sentidos Y me atrapaste quemándome todo en tu juego Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Por eso te quiero Hola amor Desde que te fuiste No hago más que pensar en ti No sabes No sabes cuánto te extraño Te conocí en verano Me enamoré en otoño Me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno Y en primavera yo te perdí Yo no puedo olvidarte Ni dejar de quererte Porque siempre tus ojos Estarán aquí en mi mente Y en las cuatro estaciones Te extraño Te extraño, te extraño Te busco, te busco Aunque pasen los años Como te extraño Como te extraño Como te extraño Mi amor, como te extraño De tu partida Solo queda el dolor Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones Más te busco Y más te amo Te conocí en verano Me enamoré en otoño Me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno Y en primavera yo te perdí Y en las cuatro estaciones Te extraño, te extraño Te busco, te busco Aunque pasen los años Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Mi amor, como te extraño De tu partida Solo queda el dolor Como te extraño Como te extraño Como te extraño Mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones Más te busco Y más te amo Como te extraño Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño De tu partida solo queda el dolor Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Y en las cuatro estaciones más te busco y más te amo Te extraño, te amo Era una noche tibia de verano Trepé la reja, subí al balcón Y muy bajito pronuncié su nombre Al despertarse ya se sorprendió Nos escapamos los dos en secreto Bajo una luna que con ti se fue Y nuestros cuerpos se fundieron juntos Desde esa noche hasta el amanecer Y desde entonces la vivo buscando Por eso es que canto todo mi querer No, no dejes que el amor se acabe No, no dejes que el amor se vaya Como Romeo y Julieta Yo vivo este sueño con toda pasión Como Romeo y Julieta Vivamos la historia de este gran amor Nos escapamos los dos en secreto Bajo una luna que con ti se fue No, no dejes que el amor se acabe Y nuestros cuerpos se fundieron juntos No, no dejes que el amor se vaya No, no dejes que el amor se vaya No, no dejes que el amor se acabe No, no dejes que el amor se acabe Como Romeo y Julieta Yo vivo este sueño con toda pasión Como Romeo y Julieta Vivamos la historia de este gran amor Se va mi amor En mi agenda yo guardo tu teléfono Y aún conservo la rosa que corté para ti Las estrellas brillaban esa noche Y al robarte un beso yo te sorprendí Todo era mágico en ese lugar Y mi corazón pedía mucho, mucho más Ana, no me niegues tus besos Ana, de tu cuerpo vivo preso Ana, dime que sí, dime que sí Ana, no me niegues tus besos Ana, y contesta el teléfono Ana, dime que sí, dime que sí En mi agenda yo guardo tu teléfono Y aún conservo la rosa que corté para ti Solo sé que desde aquella noche Yo quiero tenerte siempre junto a mí Todo era mágico en ese lugar Y mi corazón pedía mucho, mucho más Ana, no me niegues tus besos Ana, de tu cuerpo vivo preso Ana, dime que sí, dime que sí Ana, no me niegues tus besos Ana, y contesta el teléfono Ana, dime que sí, dime que sí Solo para ti Solo para ti Directo al corazón Te mando este misil Hecho canción Solo para ti Que me das fuerzas cada día Borrando mi total melancolía Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida Lo hago solo para ti Solo para ti Que sabes como soy Que sabes como soy Lo poco que yo tengo Te lo doy Solo para ti Que me has tratado como nadie Cuidando con cariño cada detalle Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Lo hago solo para ti Si tú supieras cuanto pintas en mi vida No tendrías más salida Que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío En tu mundo y en el mío En tu mundo y en el mío Aún se puede ser feliz Y por eso Solo canto para ti Solo canto para ti Directo al corazón Te mando este misil hecho canción Solo para ti Que me das fuerzas cada día Borrando mi total melancolía Por todo aquello Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida Lo hago solo para ti Solo para ti Que sabes como soy Lo poco que yo tengo Lo poco que yo tengo Te lo doy Solo para ti Solo para ti Que me has tratado como nadie Y cuidando con cariño Y cuidando con cariño Cada detalle Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida Lo hago solo para ti Si tú supieras Si tú supieras lo que pintas en mi vida No tendrías más salida Que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío En tu mundo y en el mío Aún se puede ser feliz Y por eso Solo canto para ti No, no, no Si tú supieras lo que pintas en mi vida No tendrías más salida Que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me empuja Recuerdo aquellos días vividos mi amor Ese jean, esa blusa, tu pelo y tu voz Mi primera cita Tus ojos pintados Tus ojos pintados Tu cuerpo de niña Y el beso del amor Tu mirada salvaje me atrapó Tu mirada salvaje me envolvió Tu mirada salvaje Salvaje como tu Tu mirada salvaje me atrapó Destruyó y me rompió el corazón Tu mirada salvaje Salvaje como tu Tu mirada salvaje me atrapó Tu mirada salvaje me atrapó Tu mirada salvaje me envolvió Tu mirada salvaje me envolvió Tu mirada salvaje me envolvió El corazón Tu mirada salvaje me envolvió Tu mirada salvaje me envolvió El corazón Tu mirada salvaje Salvarte como tú Margarita, yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita, he amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Me fui y viajé y años después Tú con tu flor no era ilusión Entre la gente al buscarte un fusil me apuntaba Te vi alejar y caminé Cuanto soñar, tanto cambié Es increíble que estés frente a mí De repente su mano sentí A su casa yo entré Y ahí entendí Margarita, que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía En la otra vida lo sé Margarita, porque estás en agonía Sé que cuesta, muchachita Sé que cuesta, muchachita Serás mía, ya lo sé Me fui y viajé Me fui y viajé y años después Tú con tu flor no era ilusión Entre la gente al buscarte un fusil me apuntaba Te vi alejar y caminé Cuanto soñar, tanto cambié Es increíble que estés frente a mí, muchachita De repente su mano tomé A su casa yo entré Y ahí entendí Margarita Margarita Que tú siempre has sido mía Eras tú mi compañía En la otra vida lo sé Puso en sus manos amor Mi muchachita Mi muchachita Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Margarita Yo te sueño, yo te quiero Margarita Y te espero tanto, tanto Margarita Margarita Vivo esperando el momento Mi amor Mi amor Que estés junto a mí Aunque tú no lo comprendas No puedo existir sin ti Mira amor Esto ya no es un juego A cada instante Pero siento más Que te quiero No me pregunto Si es puro Si es justo Si es santo Sé que es amor De verdad Y ser feliz Duele tanto Mira amor No lo tomes fácil Siempre guarde Lo mejor De mi ser Para ti Mira amor No me importa nada Nada más que tú Mira amor No me importa nada Nada más que tú Nada más que tú Vivo esperando el momento Mi amor Que estés junto a mí Aunque tú Aunque tú no lo comprendas No puedo existir Sin ti Mira amor Esto ya no es un juego A cada instante Pero siento más Que te quiero No me pregunto Si es puro Si es justo Si es santo Sé que es amor De verdad Y ser feliz Duele tanto Mira amor Mira amor No lo tomes fácil Siempre guarde Lo mejor De mi ser Para ti Mira amor No me importa nada Nada más que tú Mira amor No me importa nada Nada más que tú Nada más que tú Mira amor No me importa nada Nada más que tú Mira amor No me importa nada Nada más que tú Nada más que tú Nada más que tú Ven siéntate a mi lado Ven siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero ilusionarte Pensando que tal vez Tú logres que me quedé A tu lado Que prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre Agradecido Me acordaré de ti Algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón No tengo herido Si no puedo comerte Entonces pues adiós No podemos fingir Cuando el amor sea algo No quiero te ilusiones Pensando en que tal vez Yo piense que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo La primera vez El amor que ambos hemos dado Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin Se ha ido Acuérdate de mí Algún día Para decir adiós Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre Y te estaré por siempre Agradecido Ni acordaré de ti Algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Solo tienes que decirlo Quisiera contarte Me estoy enamorando Quisiera decirte Que tú me haces feliz Que tú me haces feliz Que cuando me besas Hay fuego en mi alma Se enciende mi calma Y soy tan feliz Quisiera decirte Que son tus caricias Que llenan mi vida De luz y de amor Mujer Mujer Has probado Mi corazón Tú Mujer Estás enloqueciendo Tú Mujer Has ganado Mi amor Quisiera decirte Que son tus caricias Que llenan Que llenan mi vida De luz y de amor De luz y de amor Mujer 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 Has ganado Mi amor Mi amor Tú Mujer Me estás enamorando Tú Mujer Has ganado Mi corazón Tú Mujer Me estás enloqueciendo Tú Mujer Mujer Has ganado Mi amor Por tú Te juro que te quiero Perdonar Y no puedo Te juro que no quiero Recordar Ese momento Pero cierro los ojos Y lo veo a él Acariciándote Pero cierro los ojos Y los veo a los dos Amándose Te juro que esta triste situación Me está matando Te amo Y no puedo soportar Aquel engaño Porque cierro los ojos Y te veo a ti Entre sus brazos Porque cierro los ojos Y sus cuerpos están Entrelazados Vete, vete ya Muñeca de papel Y olvida que una vez Viviste junto a mí Vete, vete ya Vete ya Vete ya Que infiel Ci anoccherò Tu amore Y ahora Amare C'ha te Vete, vete ya Te juro que esta triste situación Me está matando Me está matando Te amo Y no puedo soportar Aquel engaño Porque cierro los ojos Y te veo a ti Entre sus brazos Porque cierro los ojos Y sus cuerpos están Entrelazados Vete, vete ya Muñeca de papel Y olvida que una vez Que una vez Viviste junto a mí Vete, vete ya Me llamo Que infiel Ya no Me llamo Te amo